No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo un sexo, el amor no es solo un gozo El amor no es solo un sexo, el amor no es solo un gozo If you don't wanna see me, don't say with somebody If you wanna believe that, you need to do something Don't show up, don't come out, don't say care enough about me now Walk away, you know how, don't say care enough about me now Na 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 Are you ready? Todas las manos pa' arriba Muévelo Con todo el bloque en el aire Muévelo Aquí todo el mundo oscila Muévelo No vamos a parar Rompemos las fiestas Muévelo Somos la candela Muévelo Y si fue el sueño oficial Muévelo Hoy vamos a rumbear Muévelo Do you believe in life after long? Muévelo I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after long? Muévelo I can feel something inside me say I really don't think you're strong enough, no I'm here My girl at the door I'm saying no Did you even say before you know So why do we Just play and pretend Never mind Let me know What is going on Osteversa How do you love What do you love Drop on? Give me wrong and all There is no trouble Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Easy Yeah, yeah Quiero su carita, pinta de mi corazón Y le diñe al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita, pinta de mi corazón Y le diñe al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz, para respirar su aire Píntame su bonita, para yo poder besarle Píntame sus tobitos, para que me pueda mirar Píntame la enterita, en que no se pueda borrar Píntame su nariz, para que me 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 pueda borrar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!